Amigos, amigos, están a tiempo todavía y you still have time afraid to do it now with water and only with us, están a tiempo todo el mundo, vámonos Y todo el mundo con ritmo, everybody can read there, y todo el mundo, venga, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, everybody say, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, I love my job, I love my job I love my job, I love my job